... Buenas noches señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más al Braserillo que volvemos a encender con los temas de más actualidad y lo que es noticia. Hoy toca pues mesa de políticos, toca Braserillo con cuatro representantes políticos que ya les presento. Guadalupe Martín que representa al Partido Socialista, viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, bienvenida. Guadalupe, muy buena noche, bienvenida. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Un placer también. Tenemos a otra mujer, esto me encanta a mí, Gemma Guerrero, ella es diputada del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y para ella lo más importante es que la alcaldesa, esa alcaldesa de Villatobas, ya lleva ya dos legislaturas. Gemma, buenas noches, bienvenida. Un placer. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Tenerte aquí, muchas gracias. A vosotros. Y tenemos al futuro candidato, al candidato ya, no es futuro, ya es candidato a la Alcaldía de Toredo por Izquierda Unida, es concejal de esta ciudad. Actualmente, Gemma Fernández, habitual del Braserillo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por venir y también a José Javier Camacho, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de otra localidad toledana, como es Casa Rubios del Monte. José Javier, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Dos candidatos tengo, no sé si un posible tercero también. ¿Cómo que tienes dos candidatos? Sí, tenemos a Gemma, que es una candidata que quiere revalidar, es así, Gemma, en Villatobas, y a Cheva Fernández, que quiere ser alcalde de Toledo. ¿Tú quieres ser alcalde de Casa Rubio del Monte? A mí me gustaría, pero todo eso lleva un proceso, hay que verlo tranquilamente. Tenemos la obligación de preguntar, y Guadalupe ha sido diputada nacional y alcaldesa también, y además en la viceconsejería tiene una labor social importante. De eso vamos a hablar también, de labor social o de movimiento social. Más igualdad imposible en este programa, en este Braserio. Así que eso, como decimos, es algo de lo que nos alegramos mucho. Porque aún día estamos de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. En pie de igualdad con el hombre, además. Se han conseguido muchas cosas, pero seguimos teniendo la sensación que faltan. Es cierto que la actividad política en los últimos tiempos ha introducido ciertas polémicas, y en este caso generalizado, porque absolutamente todos los partidos opinan, están en su derecho, por supuesto, y lo defienden a su manera. Pero hoy este programa particularmente va a plantear a sus invitados, a nuestras invitadas, qué propuestas, qué iniciativas, qué movimientos, qué acciones, qué planteamientos son necesarios para ahondar más si cabe en los derechos de la mujer. Así que permítanme que empiece por las mujeres, por mis queridas Guadalupe y Gema. La pregunta es muy generalizada y es para los cuatro. ¿Faltan cosas por hacer todavía, Guadalupe? Muchísimo, muchísimo. Creo que hay mucha tarea por hacer. Es verdad que tenemos que agradecer a las muchas mujeres que han avanzado y que han permitido también que este país avance claramente en igualdad entre hombres y mujeres, pero todavía la igualdad plena no es una realidad en el día a día. Todavía hay agravios salariales, agravios en la representación, en la propia representación política e incluso en nuestro tratamiento, en muchísimas ocasiones como mujeres, la representación en las grandes empresas o muchísimas dificultades para que la mujer tenga el respeto que debe, la representatividad que debe y, sobre todo, que tengamos ese ejercicio real de derechos que todavía queda por conseguir. Yo creo que se va avanzando, pero tenemos que romper todavía muchos techos de cristal. Es un término que se utiliza ahora mucho, pero creo que poco a poco se va avanzando, pero que lo que no podemos es dar nunca ni un paso atrás. Pero tenemos una sociedad, como dices, un poquito más diversa, es algo que se ha pretendido desde hace muchos años, que se pretende además, ya se van despejando los espacios que habitualmente solo ocupaban los hombres, centrándonos en España, pues las mujeres hoy ocupan entornos que antes eran exclusivamente masculinos. Es que aquí tenemos a dos mujeres que han sido, tú has sido diputada regional, perdón, diputada nacional, y recordamos que el Congreso de los Diputados solo estaba formado por hombres. Había muy pocos, bueno, en España pocas alcaldesas había, y eso ha ido cambiando también, es decir, podemos decir que son normas que se habían convertido en tradicionales, pero hoy en el mundo de las empresas, lo ha dicho Guadalupe, pues hay grandes directivas en este país, el Congreso de Diputados solo era de hombres, no había alcaldesas, hoy tenemos ministras, presidentas de comunidades, mucho se ha logrado, pero se sigue reivindicando también, tú Gema, más participación en la sociedad de la mujer. Sí, efectivamente, como decíamos, han sido muchos los avances que se han hecho en materia de mujer, pero no obstante hay mucho todavía que conseguir. Hablaba Guadalupe de lo que es la brecha laboral, brecha salarial, y sobre todo en las zonas rurales, en las zonas rurales donde todavía nos queda mucho por hacer, como es conciliación profesional y personal. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, pero hay que seguir trabajando en esa línea, y en crear, pues eso, una igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Nosotros, el Partido Popular, creemos en un feminismo, en un feminismo que une, pero que no enfrente ni crispe, y tampoco creemos en un feminismo que anule a las mujeres. Esta es la Semana de la Mujer, mañana es el 8M, el Día de la Mujer, y este año lamentamos que también ha habido un retroceso en protección y cuidado a la mujer, como ha sido la protección de la ley, sólo si es y. Que se está debatiendo, ahora mismo, bueno, perdón, se ha debatido esta tarde, esta tarde en el Congreso de los Diputados, en este martes 7 de marzo, Chema, luego vamos a dar alguna que otra noticia, alguna pincelada de lo que ha ocurrido en el Congreso, tú formas parte de un partido que precisamente gobierna en España, co-gobierna con el Partido Socialista. Pero la pregunta, vamos a entrar luego en ese asunto, que es muy político también, y aunque sea el trasfondo la mujer, ¿no?, y la defensa, y luchar contra la violencia de género. Chema, ¿crees que se van logrando quitar esos techos que decía Guadalupe, y estos cambios que dice Chema también, que se van logrando poco a poco, o falta recorrido? Bueno, falta, el que crea que esto está superado, se equivoca en 360 grados, o sea, esto no está superado ni mucho menos. Es verdad que se van superando techos, se van superando suelos pegajosos, se van superando estas cosas, es curioso que mientras que las mujeres sí que superan y ocupan espacios que les corresponde, ocupan espacios que hasta ahora estaban masculinizados, es curioso que los hombres no ocupan espacios feminizados, no hay demasiadas limpiadoras hombres, ¿verdad?, en las empresas que trabajan para las administraciones, algunas de estas que se van a los Países Bajos con sus sedes, no terminan de trabajar hombres en los puestos de trabajo que han estado feminizados, es decir, que igual que ellas, su lucha, la lucha de las mujeres ha conseguido ir ocupando el espacio que les correspondía, es curioso que los hombres nos da la sensación de que no queremos terminar de ocupar el espacio, que también debería ser nuestro, pero que se lo dejamos a ella porque parece que se feminiza. El que crea que el feminismo ha vencido ya, yo creo que se equivoca, el movimiento feminista. Luego hablaremos de todo lo que comentaba la compañera del Partido Popular, sin ningún miedo, pero la lucha feminista hay que entenderla como una lucha colectiva, es una lucha colectiva de las mujeres, es la lucha colectiva y universal de las mujeres, para que todos los derechos, todos los días, de todas las mujeres, estén lo más garantizado posible. Hace poco, en Irán, han quemado a niñas por acudir a la escuela como disciplina para el resto de mujeres para que no lo hagan. Han envenenado. Han envenenado. Sí, pero también las arroja han nacido también. Da igual, sí, es cierto. La vida. La forma horrenda de asesinato. Pero, dices, lo hacen para disciplinar al resto de mujeres. Es como si, bueno, no es como, se tiene miedo de que ellas estén formadas. Si no se entiende el feminismo como ese movimiento colectivo de mujeres para defender todos sus derechos, todos los días, de todas las mujeres, estaremos también equivocados. Ha dicho, Gema, que un feminismo, bueno, voy a preguntar ahora a José Javier, qué opina en esta primera reflexión, pero es que hay varios feminismos, o por lo menos la opinión pública o la gente, estamos captando el feminismo clásico del Partido Socialista, el feminismo trans de Unidas Podemos, el feminismo también más conservador del Partido Popular, vos, a ver qué tiene que decir sobre el feminismo, es decir, es que hay mucho feminismo. Yo catalogo el buen feminismo como una herramienta necesaria para lograr la igualdad en derechos y lograr la igualdad que buscamos entre hombres y mujeres. Cuando dices lo de, hay ciertas polémicas también con eso que ha dicho, Gema, sobre que no hay limpiadoras, antes había solo enfermeras, curiosamente, ahora hay enfermeros también, ¿no? Pero solo era el... Pero las juntas directivas de los colegios profesionales de enfermería son casi todos. Voy a decir una cosa y no me la tomé como burrada, ¿eh? Pero tampoco las mujeres ocupan en las carreteras trabajando de sol a sol en labores de construcción, en labores... tampoco están en ese mundo porque... Bueno, también se van incorporando. Pero físicamente es entendible, somos dos géneros diferentes, ¿no? En eso sí que somos... ¿Tú crees? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están en las carreteras? Constructores que acepten entre los puestos de trabajo, entre los de primer nivel de peones, de peones, sí, sí, de peones, que acepten mujeres, hay muy pocos empresarios que las acepten. ¿Por qué? Porque a lo mejor las pruebas físicas para la policía son más complicadas también para las mujeres, ojo. Sí, eso está ocurriendo. Bueno, eso es entrenamiento y adaptación. José Javier, ¿qué opinas tú de todo lo que estamos hablando? Mira... ¿Se ha logrado un cambio? Fíjate, hablabas antes de los tipos de feminismo, y eso me parece una reflexión interesante, porque al final nosotros tenemos la impresión de que el feminismo como tal se está usando como un arma arrojadiza y de confrontación. De hecho, fijaos que mañana en las manifestaciones del 8M, al menos en Madrid, va a haber por lo menos dos, dos diferenciadas. Es decir, ese enfrentamiento se ha trasladado incluso al seno del propio feminismo como tal, ¿no? Entonces, claro, esa visión de confrontar, por mucho que uno se autoproclame feminista, eso no significa realmente que se estén mejorando las condiciones de las mujeres. Porque, por ejemplo, España es el segundo país con más tasa de paro femenina por detrás de Grecia. Tiene el doble de paro femenino que la Unión Europea. O, por ejemplo, la tasa de brecha de género entre mujeres y hombres ha aumentado en los últimos años. Antes era el 3,3, ahora es el 3,6. Quiero recordar más o menos de memoria. Tenemos menos población activa femenina ahora que en el año 2012 y 2013, en plena crisis. Quiero decir que no podemos usar una palabra y decir que estamos haciendo cosas por las mujeres, porque no siempre es verdad. Y sobre todo eso no se puede usar como un arma arrojadiza, porque no debe ser ni muchísimo menos excluyente. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en el sentido de que el feminismo ha de ser feminista por convicción, y no de cara a la galería. Y actualmente estamos asistiendo a escenarios donde algunas se creen que solo son feministas ellas y las demás no somos feministas. Un feminismo excluyente. Totalmente. Excluyente y de confrontación y crispación. Nosotros entendemos que hay que trabajar por la igualdad, como digo, de oportunidades entre hombres y mujeres, una igualdad real y efectiva. Y esa igualdad supone que cada mujer esté en el momento y en el lugar que quiera estar y por su propia valía. El Partido Popular no consideramos que sean necesarias las cuotas, sino que la mujer debe estar donde quiera estar por su propia valía y no porque la impongan por ser una cuota. Bueno, que estén los buenos, o sea, hombres o mujeres. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que piensan los millones de españoles. Que tienen que estar las personas, que sean buenos y que tengan talento, independientemente de que sean mujeres y hombres. Y trabajar en esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es verdad que queda mucho por hacer en el desempleo femenino. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha somos la segunda región con más desempleo femenino de todo el país. Queda mucho por hacer. Especialmente en las zonas rurales, como decía, obviamente porque hay menos oferta laboral. Pero también hay que tener en cuenta que en las zonas rurales, como os hacía referencia al principio de mi intervención, es muchísimo más difícil conciliar la vida familiar y personal. Es la mujer de hoy también, la de nuestro entorno, pero también, como dice Gema, la del medio rural, la currante, la mujer trabajadora. Por cierto, así se denominaba este día 8 de marzo antes, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La brecha, efectivamente. Más que brecha, a mí me parece un muro que muchas mujeres no han llegado. Yo difiero un poquito de los datos que se han utilizado. Según los datos que tengo yo, que pueden estar confundidos, pero son los que tengo, la tasa de desempleo en mujeres en 2018 estaba en el 18,5 y en ese momento está en el 14,6. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres estaba en un 26,5% en 2018 y ahora mismo está en el 20,9. Evidentemente, no voy a dar las cifras de lo que es el salario mínimo interprofesional, que la mayoría de las personas que están viendo el programa seguro que lo conocen, pero sí voy a decir que la pensión media de jubilación de las mujeres era de 797 euros y ahora son 1.071. Pero déjame que termine, porque has comentado que millones de personas que piensan que yo debo estar en el otro porcentaje, porque como mujer me siento feminista desde el punto de vista en el que el objetivo claro del feminismo, del convencimiento y del ejercicio del feminismo es lograr la igualdad. Luego ya si se le quiere sacar que si es excluyente, que si no es excluyente, que si enfrentamiento, yo creo que es un discurso al que hemos llegado y que me parece mal, porque se pierde por el camino el afán primero del feminismo que es lograr la igualdad. Esta gente no comparte el feminismo con vuestro, yo sí, claro que no. Pero me haces alusión a una cosa y he dicho... Bueno, yo estoy dando mi argumento con respecto a lo que se decía antes, pero si lo que se ha dicho, lógicamente yo discrepo, el decir que por el hecho de ser mujeres que ocupes el espacio, que te corresponde en un determinado momento y que no se está a favor de las cuotas, y yo creo que las cuotas son positivas en algunos momentos en los que se producen graves desequilibrios, como claramente hay. Somos el 50% de la población, pero en ninguna de las cámaras de representación estamos representadas al 50% como mujeres. He puesto antes el ejemplo de los colegios profesionales. Se pueden poner infinidad de ejemplos en los que, si no se hubiera avanzado con la reserva de cuotas, que en este caso el Partido Socialista lo ha ejercido. Nosotros llevamos ya varias convocatorias de elecciones en las que las listas son paritarias y cremalleras, para tener la seguridad de que entran, porque que sea paritaria y que en 10 puestos de una lista los 5 primeros sean hombres y las 5 de abajo sean mujeres, bueno, es paritaria de aquella manera. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar garantía a que las mujeres estén. Y las mujeres solo podrán estar si cuando hay esos desequilibrios se intentan compensar. Pero evidentemente yo defiendo el feminismo incluyente con todos los hombres que creen también en la igualdad, y a los que creo que forman también parte de la lucha feminista. Pero que yo soy el primero que defiende, pero que digo que yo no entro a valorar lo de la paridad. Lo que he entrado a valorar es que en los puestos tiene que estar la gente con talentos. ¿Cómo puede ser? ¿Y solo valen los hombres? Para que estén en los puestos de arriba. No pongas cosas en mi boca. No, 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 yo te he dicho que lo haya dicho tú. No pongas cosas en mi boca. Lo que soy es que hay malas trabajadoras, todas las mujeres son fantásticas, todas las directivas son fantásticas, todos los hombres son fantásticos. No, ni todos los hombres son fantásticos. Guadalupe, entiéndeme, entiéndeme, los que valen. ¿Los que valen? Bueno, pero a las mujeres a mí tienen que tener oportunidades. Pero por ser el hecho de mujer, un árbitro, un árbitro, árbitra, ¿cómo se dice ahora en fútbol? Se puede utilizar. Si se equivoca, ¿qué pasa? ¿Se utiliza perfectamente? ¿Se lo perdonamos? No, 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 estoy diciendo exactamente igual. Y que se tenga la misma existencia siendo hombre y siendo mujer y siendo juez o jueza y siendo médico o médica y siendo maestro o maestra de responsabilidad. Pero su valía, de su talento, de su experiencia. Estamos hablando de puestos de representación. Y en los puestos de representación, si tú no dejas un hueco garantizado a que haya una cierta presencia equilibrada entre hombres y mujeres, las mujeres siempre saldrán perdiendo. Hombre, no me ha dicho nada, siempre. No me ha dicho nada y cuando te he dicho que eso no había hombres, a mí me parecía una aberración que eso lo hubiera hombre en el Congreso de los Diputados. Bueno, desde... Eso no ha dicho nada. No, no ha dicho nada cuando he dicho que tú ha sido alcaldesa y esta señora y antes se prohibía, al igual que como se prohibía. Y como puede, como que había que pedir permiso a un hombre en este país, la mujer para firmar... A mí no me quisieron hacer el pasaporte como titular, eh. Eso no, 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 no. ¿No te has cogido ahí? Lo digo, eh. Pero la representación en las cámaras todavía no es paritaria. Eh, la gente no se entienda a todos. Cuando a ti y a ella, no se entienda a todos. No se entienda a todos. Lo que quieren, perfectamente. Lo que quieren, pero no me llames machista ya, porque lo único que falta. O sea, he dicho, ¿no? He dicho, ¿no? He dicho, ¿no? Que lo que estén, que lo que sean buenos que estén y lo que sean malos sean mujeres y las que sean buenas. Que tengan la oportunidad de estar. A esto de las cuotas, se ha llegado después, a esto de las cuotas, en las empresas, en los consejos de administración, se ha llegado después de ver que ellas son las más formadas. Son las que más matrículas tienen en la universidad. Están más en la universidad. Están académicamente más formadas. ¿Cómo puede ser que en ningún ámbito de decisión, desde hace mucho tiempo, no te ha entendido? Tú también lo pregunto. Desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que no estén? Quizás porque no les hemos dejado. Entonces hay que empezar a introducir algún mecanismo de corrección, que son cuotas, que son cuotas para que lleguen. Pero hablar de la empresa privada también, ¿no? Y dice, no, pero es que aquí tiene que lleguen las mejores. Pero, y alguna vez... Dos rectoras hay en todas las universidades. Pero le vas a decir en serio, ¿cómo lo vas a evaluar si nunca van a llegar? ¿Cómo las evaluamos si nunca van a llegar? Bueno, si empezamos a poner ahora... Feminismo hay uno. Feminismo hay uno. Es el que busca la igualdad para que las mujeres sean libres. No valientes. Libres. Ese es el feminismo. Uno. Lo que pasa que para llegar... Para llegar a decir... Pero Jesús, espera un momento, por favor. La valía, lo que está diciendo Gema. La valía, la experiencia. Yo discrepo de eso. Ha dicho más cosas. Además de la valía, ha dicho que el feminismo es excluyente. Además de la valía, ha dicho que el feminismo es excluyente. La oportunidad, de acuerdo. Bueno, Jesús, espérate un momento. Hay que dar esa oportunidad. Pero espérate un momento. Ha dicho que además de eso, los dos partidos de la derecha han dicho que el feminismo es excluyente. Y digo que el feminismo es uno. Que hay un feminismo excluyente. Genial. Y que enfrenta y que crispa. Vale. El feminismo es uno. Uno. El feminismo es el que busca la igualdad para que las mujeres sean libres, no valientes. Libres. Claro, claro. Otra cosa es cómo llegamos ahí. Y ahí es donde discrepamos, afortunadamente. Porque si yo tuviera las mismas posiciones que la derecha para llegar al estado de libertad y de igualdad que queréis vosotros, pues yo me preocuparía mucho. Estaría convencido que estoy en un sitio equivocado. Bueno, si la igualdad pasa por aprobar leyes que desprotegen a las mujeres... Bueno, ahora hablamos de la ley. Ahora hablemos de la ley a ver si te la he leído y no te la he leído. Ya, ya. Porque eso es tan interesante. Hablar de la ley cuando se la lee uno. Ahora vamos a hablar de la ley a ver si os la habéis leído o no. No es un examen, para ver si es verdad si la habéis leído. Pero, insisto, ¿cómo puede ser que seamos las mujeres mejor formadas, más formadas, académicamente mejores en la universidad y que ninguna esté en los campos de decisión? Pues no ahora, desde hace mucho tiempo. Pues ha habido que introducir esos mecanismos de corrección. Y ahora son positivos. Y, de hecho, se está viendo la valía de esas mujeres ahora que se les permite llegar. Hay más ministras que ministros ahora mismo, ¿no? Muy bien. Y se está viendo la... Pues tardado siglos, ¿eh? Consejera. Pero eso es ahora. Pero que a mí no le digas que yo me alegro. No, pero que eso es ahora. Hace 30 años no era así. Hace 30 años no era así. Voy a tener que andar con mucho cuidado. José Javier Camacho, venga, le escuchamos, vamos a cerrar. Solamente una precisión. Que luego seguimos. Los datos estos que yo daba son del Instituto Nacional de Estadística. Yo ya no sé más si son correctos o no, pero son del INE. También. Mira, yo insistí antes en que el problema es que podemos hablar mucho y podemos decir que, bueno, que hacemos muchas cosas por las mujeres, pero el criterio siempre creo que es la eficacia, ¿no? ¿Es realmente eficaz lo que se hace o son fuegos de artificio? Yo os voy a poner un ejemplo concreto, a ver qué os parece. Yo creo que lo he contado alguna vez. Yo me dedico a la arquitectura, estudié arquitectura, urbanismo, medio ambiente. Y cuando en un ayuntamiento hay que hacer cualquier actuación urbanística, cualquier PAU, hay que hacer una cosa que se llama un informe de impacto de género. Yo he encontrado una guía y he rescatado un extracto que en uno de los apartados tiene un título sugerente que dice ¿Qué permite la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo? Esto es a lo que dedicamos los recursos. Diseñar ciudades y municipios que atiendan tanto a las necesidades derivadas del desempeño del rol productivo como del rol reproductivo, teniendo en cuenta las experiencias cotidianas de todas las personas. Incorporar elementos de análisis, gestión, evaluación flexibles en el tiempo que permitan adaptar el desarrollo urbanístico. Yo he hablado con muchos compañeros míos a lo largo de mi vida profesional, llevo muchos años, y todavía no hemos conseguido saber qué aporta esto. O sea, no sabemos si un adosado es machista, o si hacemos un bloque de piso feminista. ¿Has hablado de las aceras y los obstáculos para llevar un carrito? Hay que estar a reducir eso. Si eso ha leído así está muy bien, pero no está a reducirlo. Hemos terminado hablando de arquitectura. Vamos a la publicidad. Es que hay que saber interpretar cada parte. Vamos a ver. Por cierto, esta tarde ha habido una lucha encarnizada en el Congreso entre miembros del PSOE y miembros de Podemos, o sea, del mismo gobierno. Por ejemplo, el PSOE ha defendido en el Congreso la ley del solo sí es sí, que hay que reformarla, evidentemente, después de todo lo que ha ocurrido. Y ha habido una frase, se ha dirigido a Irene Montero, diciéndole que estamos cansados de sus peroratas, señorías de Podemos. ¿Quién lo ha dicho? Pues lo ha dicho alguien del PSOE y precisamente alguien del Congreso. Para que veáis que hay diferentes feminismos, justo en este mismo momento. Bueno, ¿tú crees que no? Hay diferentes formas de llegar. Ha dicho Irene Montero que el feminismo de Podemos no tiene nada que ver con el feminismo del PSOE. A ver cómo lo explicamos. Enseguida, aquí en El Brasarillo. Hablando de, bueno, lo que será mañana, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 8M. Si nos ven el miércoles, pues estarán celebrando muchas mujeres este día conmemorativo en el que estamos hablando aquí de derechos, de cambios, de cambios para bien, para la mujer y con muchos matices. Porque aquí, evidentemente, en un debate de estas características, con cuatro políticos, pues hay diferentes sensibilidades. Hasta la mía es diferente. Con Guadalupe Martín, del Partido Socialista, con Gema Guerrero, del Partido Popular, con José Javier Camacho de Vox y con Chema Fernández. Chema, es tu turno. Yo iba a preguntar que si ha cambiado la sociedad, ¿no? Esa que denominan algunos, que se ha denominado, algunos sectores, una sociedad patriarcal, ¿no? Evidentemente machista, ¿no? Así se le ha catalogado a la sociedad española o a la sociedad general. Y yo quería preguntaros que si queréis que la sociedad de hoy, los jóvenes de hoy, han tomado nota que la igualdad es también compartir en el hogar muchas cosas, compartir en el trabajo, dar oportunidades también a las mujeres. ¿Consideráis que esta sociedad, la sociedad española, ha cambiado, Chema? Yo creo que la imagen que hacía el exterior es que sí, aparentemente ha cambiado mucho. Pero cuando acudes a encuestas que son tremendas, que se justifica la violencia de género, sobre todo en las edades más jóvenes, en el que está justificado la violencia de género, en el que se entiende que una mujer tiene que asumir una serie de roles o de papeles en la sociedad y hay una parte de la sociedad, joven y hombre, y no tan jóvenes, y hombres, que asumen que los cuidados son mayoritariamente los que tienen que hacer las mujeres, cuando son las mujeres las que tienen que reducir su jornada de trabajo en general para cuidar fundamentalmente a los padres casi de los dos, de la pareja, pues al final dices, pues no hemos cambiado tanto, estamos en una estética en la que parece que hemos cambiado mucho porque mañana saldremos a la calle de forma masiva a gritar en la calle si queremos ser libres y no valientes y que queremos la igualdad desde todos los puntos de vista, pero cuando acudes a la realidad, a lo cercano, cuando rascas la realidad, dices, es que los chicos justifican la violencia de género, justifican el control a sus parejas o sus amigas, justifican las reducciones de jornada que al final repercuten también en las pensiones de jubilación fundamentalmente afectan en negativo a las mujeres porque son ellas las que se han reducido habitualmente, no me digáis ahora yo conozco a uno que no, que ya, seguro que hay alguno que no, pero en general se han reducido las mujeres las jornadas para que al final acaben cobrando menos, esa brecha salarial en muchos casos viene producida por esa reducción de jornada que las mujeres tienen que quedarse en casa para no ascender en su puesto de trabajo porque tienen que cuidar, aparentemente porque es un rol que le ha venido como una especie de plaga bíblica divina que tienen que ser ellas las que cuiden a los padres de ella y de él o de su pareja, y dice, bueno, yo creo que estéticamente parece que hemos cambiado, pero la realidad nos dice que no hemos cambiado tanto y por eso se necesita seguir haciendo esta pedagogía. Hoy en el Congreso se ha dicho de todo, o sea, ha sido muy encarnizada la lucha, ¿no? Y estaba repasando algunas de las cosas que se han dicho en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, Lucía Muñoz ha dicho que hay que salir a las calles mañana. No, que se va a salir, se va a salir a gritar y... Bueno, pues Lucía Muñoz, que es diputada de Unidas Podemos, ha dicho esta tarde textualmente, mañana es 8M, llenemos las plazas para decirle claro a los fascistas que somos muchas más. Esta es la política de confrontación, bueno, vamos, confrontación total, ¿no? Lo que antes decía Gema, ¿no? Que no está de acuerdo Guadalupe, que es un feminismo excluyente. Esta es la manera, o la manera por la que tú acabas de decir, más normal, más coherente, es decir, salgamos a las calles a luchar, a decir, a gritar... Ese comentario hay que contextualizarlo. Ojo, que no es solo de Podemos, que todos los partidos aquí levantan la voz. No he visto la sesión del Congreso, no la he visto. La sesión del Congreso es el punto final, bueno, un punto y seguido, probablemente porque hay que seguir tramitando la ley, un punto y seguido de lo que viene ocurriendo durante mucho tiempo, que se está encarnizando este debate. Yo imagino que ahora hablaremos del debate de lo que es la propia ley, para ver qué es lo que se ha debatido. Pero al final esto que se decía en el Congreso hoy es el punto y seguido de todo lo que viene de atrás. Confrontación, es que hay dolor ahí. Por claro que hay confrontación. ¿Hemos alcanzado la sociedad, o la sociedad española está cambiando, para bien, para mal, sigue igual? ¿Tú qué opinas? Yo creo que han sido muchos los avances. En lo que preguntabas a Cherma, en corresponsabilidad, sí se ha avanzado mucho, pero es verdad que todavía, según los estudios, son más las mujeres que se dedican a los cuidados domésticos, cuidados de sus familiares dependientes y cuidados de los hijos. Aún así, se ha avanzado, pero hay que seguir trabajando. Pero sí estoy convencida, Lilo, del artículo que leía a Cherma de las declaraciones vertidas esta tarde en la sesión del Congreso, que sí, el hecho de la tramitación de la ley, que bueno, según habéis dicho, vamos a hablar ahora, posteriormente de la ley, solo sí es sí, pero sí es verdad que ha habido una... las prisas son más las consejeras. Y la parte del gobierno, Unidas Podemos, estaba más preocupada, más preocupada de sacar con prisas una ley preocupada que llevase su huella ideológica que de proteger a las mujeres. Y el Partido Socialista ha consentido esas prisas y por eso ha salido la chapuza que ha salido de ley. Guadalupe. Preguntaba si ha habido cambio social, claro que ha habido cambio social. En la sociedad, es decir, y en los jóvenes también. Pero a mí me hubiera gustado como deseo que ese cambio fuera mayor todavía, porque es verdad que ha habido avances desde los últimos, desde los 70, desde los 80, ha habido un cambio muy importante de la percepción de la necesidad de que hay responsabilidades que se tienen que compartir, pero que tenía que ser mucho mayor el cambio. Todavía hay un porcentaje muy alto de hombres que entienden que ellos no tienen que colaborar en casa o que ellos no acompañan en el crecimiento de los hijos o que ellos no asumen determinadas responsabilidades de los cuidados de otros miembros de la familia que necesiten atención. Por eso el 8M se celebra mañana, pero hay que darle continuidad el 9M y el 10M y etcétera, etcétera, y que eso se lleve al día a día. Por eso el cambio social se tiene que aplicar absolutamente todos los días. Y desgraciadamente, en eso es en lo que yo creo que en estos últimos años, además de visibilizar más la discrepancia, yo creo que ha habido un cierto retroceso sobre el avance que se habían logrado, pues bueno, finales de los 90, principios del siglo XXI, yo creo que deberíamos haber asumido que tenemos que tener una sociedad muchísimo más igualitaria de la que la tenemos en ese momento. ¿Ha cambiado la sociedad, José Javier, según Vox? Yo me reitero por tercera vez, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Podemos decir que somos muy feministas, de hecho hay un Ministerio de Igualdad, ¿no? Hay un Ministerio del Ramo ahora. Bueno, pues el Ministerio del Ramo se dedica, por ejemplo, a decir que las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con adultos. O el Ministerio de Igualdad se dedica, su Secretaría de Estado de Igualdad, en el día de ayer, a poner una imagen de un Satisfyer de estos diciendo, esta máquina mata fascistas. Eso ha puesto Ángela Rodríguez Pam, o por ejemplo dice que las mujeres tienen que preferir, perdón, perdón, sí, 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 está publicado. ¿Debatimos las redes sociales también? No, pero bueno, yo digo lo que ha dicho la Secretaría de Estado de Igualdad. No, lo ha dicho la Secretaría de Estado de Igualdad. Ha dicho eso, y de hecho, entre otras muchas cosas, ha dicho que hay que explorar la masturbación femenina por encima de las relaciones con los hombres. O sea, ¿eso es el Ministerio de Igualdad? No. ¿Eso es el Femenismo? No, eso no es el Ministerio de Igualdad. Bueno, pues será otra cosa. Es una lectura parcial de Ministerio de Igualdad que haces tú. No sé dónde lo que dice la Secretaría de Igualdad. No, eso no es lo que dijo ayer Rojas. No, eso no es toda la Secretaría de Igualdad. político de este país cualquier cuestión eso está ocurriendo el trabajo cuestión de bien como a fátima bañas que daba gracias a la virgen del rocío no en el ministerio de trabajo y daba gracias a la virgen del rocío o en el interior gracias a no se sabe qué santo es eso el ministerio interior no pues igual pero es una lectura parcial es cierto que no está bien pero la de la calle es que el 8 de marzo a quien debería unir que es a los socios de gobierno pues les ha creado un cisma una casi ruptura vamos vamos a ver bueno va a haber manifestaciones y en las marchas en los actos no van a ir de la mano y quien tampoco va a ir pues va a ser el partido popular al acto institucional que va a tener lugar mañana 8 de marzo o si nos ven el miércoles este 8 de marzo porque bueno pues vamos a escuchar al líder del partido popular paco núñez porque esta misma mañana este martes 7 de marzo ha dado explicaciones de por qué el partido popular por segundo año consecutivo no va a ir al acto institucional organizado por por el gobierno de castilla la mancha y también la constata contestación de la consejera de igualdad a su vez también consejera portavoz del gobierno blanca fernández escuchamos primero a paco núñez escuchar al gobierno de paje hablar de igualdad cuando los diputados nacionales del psoe por castilla la mancha han votado a favor de la ley del solo sí es sí cuando garcía paje tenía conocimiento de lo que iba a suceder porque tenía un informe jurídico encima de la mesa que le decía que iba a pasar lo que ha pasado decir que violadores saldrían a la calle y cuando somos la comunidad autónoma del país con peor dato de paro femenino del país me parece que es improcedente y por eso ayer el comité ejecutivo del partido popular de castilla la mancha aprobaba por unanimidad no asistir al acto que el gobierno va a realizar aunque por supuesto tendremos un acto del partido y por supuesto asistiremos al resto de actos como el que habrá en la tarde de mañana también que va a organizar mujeres iguales que se pretenda responsabilizar al gobierno de castilla la mancha sobre una ley que es absolutamente competencia estatal es un error y es intentar tomar por menores de edad a la ciudadanía de castilla la mancha que yo creo que no se lo merecen yo creo que la ciudadanía se merece que les digamos siempre la verdad que si hemos metido la pata rectifiquemos y que si hay que asumir responsabilidades se asuman es un error por parte de podemos decir que la reforma que ha impulsado el partido socialista es una mala reforma es un error porque es una reforma necesaria buena positiva que respeta la ley pero que evitará que en el futuro haya rebajas de penas y es un error por parte del partido popular utilizar el argumento de la ley del solo si es y para en castilla la mancha que no tenemos ninguna competencia de subirnos el día internacional de las mujeres y que necesitamos necesitamos unidad unidad y más unidad eso es lo que reclamamos las mujeres eso es lo que cualquier persona con un mínimo de compromiso con la lucha feminista reclamaría a todos los partidos políticos y es lo que yo me atrevo a apelar en nombre del gobierno al partido blanca fernández y paco núñez sobre la ley del solo si es y venga os dejo que hemos hablado mucho en este programa luego vamos con otro asunto que ha sido el alcalde de villar de caña que ha sido noticia también hoy lo vamos a comentar pero antes sobre esta ley que se que se ha debatido esta tarde en el congreso de los diputados y que esa reforma no es la ley entera la que se ha votado pero con el apoyo del partido popular precisamente o sea luego al final no ha podido echar mano de los socios de gobierno del partido socialista y ha sido el partido popular incluso box quienes quienes han apoyado con la extensión también de otros de otros grupos no efectivamente nosotros hemos mantenido desde el inicio que esta ley era una atropelía jurídica era una atropelía jurídica se aprobó como he dicho anteriormente con prisas únicamente preocupados por dejar y plasmar la huella ideológica de podemos en una ley y no preocupados por cuidar a las mujeres se obviaron informes preceptivos como son el del consejo de estado el consejo del general del poder judicial y aún así se aprobó una ley nosotros no vamos a asistir mañana al acto institucional del día de la mujer en casilla la mancha porque no queremos blanquear ni a emiliano garcía paje ni a pedro sánchez en el error en el grave error que han cometido que ha permitido que se rebajen las penas a más de 700 agresores sexuales y violadores y han puesto en libertad a más de 70 violadores y agresores sexuales porque si es verdad porque es verdad y nos mintieron que emiliano garcía paje y la consejera tenían un informe de los técnicos jurídicos de los servicios jurídicos de la consejería que avisaban que esto podía ocurrir no debieron permitir nunca que esos nueve diputados votaran en el congreso de los diputados a favor de la ley sólo si es y tuvieron que tomar alguna decisión y convocar órganos internos del partido o algo impedir que esta ley se aprobase con el apoyo de los diputados socialistas en el congreso de los diputados guadalupe rectificar es de sabios y si se aprueba un texto de una ley y luego la aplicación demuestra que está siendo evidentemente dociva y que se ha tenido unas consecuencias de las que se advirtieron pero que evidentemente no se hizo caso yo creo que tanto el partido popular como los diputados de diferentes grupos como los diputados de en este caso el partido socialista ante una iniciativa que parte del gobierno el propio partido que sustenta el gobierno parece razonable que vote a favor de la tramitación de una ley ahora bien demostrado el error el partido socialista ha hecho muy bien en presentar una iniciativa para hacer evidentemente la modificación de la ley pero como ahora todos nos hemos convertido en muy defensores de la igualdad y demás yo voy a hacer un recordatorio que está sacando también unas notas y recuerdo con el 2007 el partido popular no apoyó la ley orgánica por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en el 2008 precisamente lo recurrió al tribunal constitucional en el 2008 el tribunal constitucional dio la razón a la norma y posteriormente en el 2017 cuando se aprueba el pacto contra la violencia tengo más anotaciones pero por no hacerlo más largo pero la que más me llama la atención no 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 la hemeroteca de cómo se apoya la igualdad y cómo se apoya la defensa de las mujeres y cómo se apoya precisamente el que haya creía que hoy el peso y pp y bolsa está bien comandita guadalupe guadalupe es que está muy feo lo de comandita perdóname parece algo bonito de verdad pero tú te crees que a fastidiarte por favor lo que tiene que haber acuerdo no me has interrumpido la frase no iba a decir comandita no estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación de palabra te gusta hacer la palabra te voy a tener que te pedí a la profesora es para decir que el pp los acuerdos y vosotros llamar los acuerdos que como claro que hay acuerdos no eso eso se puede estar en el diccionario completamente de machismo también no de efectivo de efectivo sí sí te sienta mal todo no todo no ni muchísimo menos parece que sería muchas cosas poco apropiado el lenguaje que da la gana como tú y en este caso yo tampoco en este caso por supuesto tiene que haber acuerdos entre diferentes partidos políticos y emitir el voto cada uno que cada uno considera eso porque el partido socialista nosotros hoy hemos apoyado el iniciar la modificación de la ley porque es lo urgente tenemos que impedir que violadores y agresores sexuales sigan saliendo a la calle y sigan viendo rebajadas sus penas pero el partido socialista no ha hablado con nosotros ha despreciado nuestra mano tendida que queríamos precisamente y le veníamos diciendo que le íbamos a apoyar porque esto se tenía que haber hecho hace cinco meses la ley se aprobó hace cinco meses y como no se hizo han salido setecientos y pico no perdón setenta a la calle y setecientos y pico han visto rebajadas sus penas rectificar como dice guadalupe es de sabios a la semana siguiente han pasado cinco meses y han salido setecientos y pico como tú bien sabes hoy se inicia la modificación de la ley ahora hay que tramitar la modificación de la ley cuántos agresores sexuales y violadores saldrán a la calle y cuántos más verán rebajadas sus penas hasta que se termine se termine la tramitación de la ley esto ha sido una como he dicho ha hecho mucho daño a las mujeres ha hecho daño a los menores que también han tenido agresiones sexuales y no aprobar desde hace años ninguna iniciativa para paliar la violencia contra las mujeres también yo creo que lo que se ha buscado no es ningún afán de protagonismo se ha buscado solucionar un problema existente de protección en determinados casos y esta ley nace o la filosofía de esta ley nace a partir de un caso brutal que es el caso de la manada este que llaman que se ha dado en llamar la manada a una muchacha dejada violada violentada durante unos san fermines quiero recordar y a partir de ahí lo que se buscaba con esta norma era la protección yo creo que eso es indiscutible la protección nadie quería efectos indeseados yo creo que eso también tiene que ser tiene que ser indiscutible nadie quería nadie quería los efectos indeseados sin embargo hoy se sigue pensando hoy se sigue pensando se pone el foco en la reducción de penas la reducción de pena tener más penas no quiere decir tener más protección entonces sigan saliendo agresores más violadores a la calle bueno hay algunos que no han entrado ahora hablaré de ellos más pena no es tener más protección más penas no es tener más protección y es curioso que se está pasando por alto un debate que yo creo que también hay que tener y que está flotando en el aire y es el endurecimiento de las penas se nos está olvidando la lectura concienzuda que hacen normalmente los partidos de la derecha de la constitución en materia de reeducación carcelaria se nos está pasando eso y vamos a va a pasar por él por la guillotina a todo el que esté en la cárcel esto dicho de forma metafórica pero bueno en que está metafórica dicho esto es decir y yo creo que también hay que debatir pero estamos en contra de que esta ley que afecta positivos puede tener una ley que está permitiendo un centro de crisis os habéis leído la ley por supuesto y estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo en que los jueces abogados y fiscales se informe en materia específica pero ahora van a tener la culpa los jueces como dijo la ministra de igualdad esto lo dice la ley también esto no queréis debatirlo la ley estáis de acuerdo en que se incluya nuevos tipos de como la digital o la sumisión química estáis o no estáis de acuerdo en que se abran centros de crisis por cierto dotados en castilla-la-mancha con 5,5 millones de euros un millón un millón de vistas algunos esquemas han entrado aquí lo que hay que hacer es pedir perdón a las víctimas a las víctimas de esas agresiones sexuales a ellos que votaron a favor de una ley que ha permitido que sus agresores sexuales los violadores son más que comparten la vida con nosotros que los que están dentro y hay algunos que no han entrado y son violadores también de personas con 4000 pederastas de la iglesia no han entrado en la cárcel nunca reducido a su condena poner el foco en el agresor y no en la víctima pero eso era uno de los objetivos de la norma bueno otra cosa es la aplicación de las penas que hay que modificar he escuchado a la portavoz del partido socialista decir que había efectos indeseados e inesperados he oído al ministro bolaños decir que iban a recurrir a una serie de expertos para para ver cómo se podía corregir pero es que esto ahora es muy fácil decirlo no pero es que en el mes de septiembre cuando box presentó una enmienda la totalidad ya se hablaba de esto en la enmienda y está escrito y se decía hombre si usted unifica los tipos penales lo que va a pasar es que los de los tipos más altos van a ver reducida su pena que exactamente lo que ha pasado entonces la conclusión que es muy sencilla es que cada violador que haya salido de la cárcel cada uno de ellos cada creo que son 74 si vuelven a delinquir y vuelven a violar la culpa es vuestra del partido socialista y de unidad podemos sí señor soy el violador de haber soltado en la calle y lo sabéis perfectamente y lo habéis aprobado con los votos que el partido socialista que digamos ya sabemos que ver bueno no sé si es una vergüenza pero es la verdad el partido popular ha suspendido antes de irnos al siguiente bloque ha suspendido está esta mañana de militancia al alcalde de villar de cañas en la provincia vuelve a estar y ir en el montero en el foco de esta de esta noticia en la provincia de cuenca que insultó a la ministra montero a la ministra de igualdad la decisión la ha tomado el comité de derechos y garantías del partido y supone que josé maría say ya no podrá volver según el comunicado del partido popular a ser candidato del pp a la alcaldía de esta localidad de castilla la mancha un mes después de que el alcalde de del municipio con que se pues dijera en una entrevista que la ministra de igualdad y en el montero pues tiene la boca llena de llagas y no voy a por supuesto a reproducirlo por su relación con pablo iglesias su partido ha decidido este martes este martes suspenderle de militancia han sido muchas las muestras de condena y creo que el pp pues aquí con permiso de guadalupe creo que ha actuado con una contundencia ejemplar desde el gobierno regional desde el psoe se pedía la dirección del pp al líder regional paco núñez el cese de este de este alcalde y bueno pues de momento es lo que ha ocurrido a este hecho pues no sé si habrá que poner una cono no se puede poner tampoco una coma porque se solicitaban efectivamente el partido cuando el día que condenamos rotundamente y denunciamos las declaraciones realizadas por el alcalde en su día sobre la ministra de igualdad y efectivamente ha sido el comité de derechos y garantías el que abrió el expediente disciplinario y le ha suspendido hoy de militancia yo en este momento por supuesto reiterada la contundencia la denuncia y tal aquí sí me gustaría resaltar que nosotros lo que pedimos es que no haya una doble vara de medir nosotros denunciamos y condenamos las declaraciones del alcalde de villar de cañas pero también queremos que los demás partidos condenen cuando a ayuso se la llama asesina o cuando el alcalde y senador de valdepeñas arremete contra la partavoz del partido popular constantemente en todos los plenos haciendo frases que han sido publicadas ya en prensa y que no voy a reproducir por lo grosero de las declaraciones entonces mi pregunta ahora es qué va a hacer el partido socialista ante las declaraciones del alcalde de valdepeñas y senador del partido socialista contra la portavoz del partido popular en valdepeñas vamos a contestar creo que hay un vídeo me están diciendo el pp ahora esta misma mañana consultado por los periodistas pues ha contestado pago núñez ha pedido en boca del partido popular que cunda el ejemplo como está diciendo aquí la alcaldesa de bellatobas y ha solicitado esta mañana el preso de castellamancha como insistentemente pidieron al gobierno pues apartar de la política al alcalde de valdepeñas a jesús martín y le ha preguntado como dice aquí gema que si se va a tramitar por insultar y dejar sistemáticamente en los plenos y de forma muy grave a la concejal y portavoz del bp en valdepeñas vamos a escuchar a paco núñez y ahora ya escuchamos también a guadalupe a chema ya y a jose javier camacho también ha tenido contestación por parte de blanca blanca fernández la portavoz del gobierno paco núñez esta mañana después de conocerse esa noticia de que el comité de derechos y garantías del partido popular a nivel nacional cesaba de militancia o sea le apartaba de la militancia del partido popular con lo cual pues se entiende que no podrá presentarse a las próximas elecciones del 28 de mayo el alcalde jesús ahí de villar de cañas esto ha dicho núñez de hecho garantías ha hecho su trabajo ha resuelto el expediente y ha suspendido de militancia y por lo tanto yo no tengo nada más que decir a lo que ya ha dicho el comité de garantías que ha sido medianamente claro que ha hecho el trabajo que procede según estatutos y que ha hecho público la resolución tal y como cumplíamos tal y como prometíamos lo que puedo decir es que el partido popular ha cumplido con los estatutos y ha cumplido con lo que anunciaba públicamente que era iniciar un trámite sustanciar un expediente ponerlo en manos del comité de garantías y resolver el expediente nada que yo no hubiera dicho que iba a suceder a pesar de que otros pues no han hecho su trabajo a mí me gustaría saber si el partido socialista y si en milano garcía paje va a tramitar un expediente al alcalde de valdepeñas quién va a ser el candidato en villar de cañas porque esa es una decisión política no se ha comunicado nada al respecto y el miedo que nosotros tenemos es que pase lo mismo que pasó con el alcalde de villarres de sar que siendo condenado por injurias y calumnias por llamar lo voy a repetir puta barata poden vida a nuestra compañera cristina maestre pues aún estando condenado fue candidato del partido popular nos preguntamos si va a pasar lo mismo con el alcalde de villar de cañas que le han abierto un expediente para limpiar un poco su imagen o la imagen del pp pero finalmente terminará siendo un candidato aquí la prueba de fuego es saber quién va a ser el candidato del pp en villarres palabras de la consejera portavoz también consejera de igualdad palabras de paco núñez pues pidiendo que cunda que cunda el ejemplo guadalupe sí por supuesto yo creo que tenemos que defender absolutamente todos que todo no vale esto es intolerable es intolerable cuando hay acusaciones falsas es intolerable cuando se producen insultos de esta magnitud y yo creo que los partidos deben ser todavía muchísimo más ágiles en resolver estos conflictos que surgen y no tardar lo digo bajo mi punto de vista yo creo que hay que actuar con mucha más celeridad sea del partido que sea efectivamente ha hecho las declaraciones blanca mención cuando cristina maestre también se le dijeron esas lindezas y todavía tampoco ha tenido consecuencias ha sido más dilatado todavía yo evidentemente no no he estado en ningún pleno de valdepeñas para saber en qué términos si los términos desde luego son ofensivos como los que ha dicho el alcalde de villarecañas y el alcalde de villarecañas que lo hizo también frente a cristina maestre tendría que ver las declaraciones para para decir una opinión a mí no me parece apropiado ni el insulto ni la mentira ni los inventos ni el hacerse con las redes de que de cuestiones que afectan a la vida personal y a la vida familiar creo que hace mucho daño y en política no se está para esto yo desde luego estoy totalmente convencida de que los años que llevo en política que me ha tocado sufrir acusaciones muy graves y mi familia lo ha sufrido como lo sé comparto lo que es el sufrimiento y desde luego nunca estaré de acuerdo que todo vale y creo que hay que ponerle límite no está claro desde luego todo no vale ni ni por asomo esto es un problema que vamos discutiendo este rato precisamente de igualdad yo creo que es de igualdad y de educación es un tío básicamente mal educado hay que tomar medidas políticas contra un señor que no puede ser representante yo no sé quién va a ser el alcalde de villarecañas perdón el candidato de alcaldía de villarecañas no tengo la minoría espero que no sea este señor que es capaz de decir en público esto de momento por el pp ya no se puede presentar no tiene iniciación puede ser una agrupación de los órganos y la rapidez de los órganos nada que decir que se va a decir eso si es un problema de educación y hay una cosa que sí que quiero recordar jesús en el año 2018 se aprueba en esta región una ley por unanimidad de igualdad efectiva entre hombres y mujeres creo que se llama una sociedad libre de violencia de género en castilla la mancha en esa ley se incluía un apartado para hablar precisamente de una educación para implantar una asignatura de educación para la igualdad con dos años de carencia se aprueba en el 18 en el 20 tiene que estar implementado en el año 2022 en un epígrafe en una disposición adicional quinta de una ley de medidas tributarias aparece la derogación del tiempo de implementación de esta asignatura por la igualdad en castilla la mancha esto sí es un problema esto sí es un problema que se puede solucionar y que se debe solucionar a colación de la noticia bueno en principio la primera valoración es que bueno pues el partido popular ha seguido sus órganos internos su procedimiento y bueno pues ahí la valoración que podemos hacer es mínima eso es una decisión del partido popular que según sus estatutos pues se ha decidido suspender de militancia la cuestión quizás más importante o más relevante es cuál es el límite que se debe que debe seguir uno cuál es el límite hasta donde puede llegar un cargo público a la hora de decir ciertas cosas entonces yo creo que fundamentalmente es exigible a cualquier cargo público pues un control y sobre todo me da igual que sea contra una mujer o contra un hombre hay ciertas cosas pues que no debemos permitir y los que estamos en esto pues en fin sabemos que no es conveniente y muchísimo menos porque damos una muy mala imagen decía al comienzo que cada semana encendemos el vaserillo y encendemos la actualidad para que aquí se comente y se debate la principal preocupación de los españoles sigue siendo los castellanos manchegos también de los toledanos territorio desde donde producimos para para el exterior este espacio pues es la economía el bolsillo la cesta de la compra el precio de las cosas del combustible del gas de la electricidad ya les digo yo siempre nos quedará el braserillo para calentarnos de picón de buena leña bueno esa es otra no porque hay que proteger también los bosques pero poca broma cuando hablamos de lo que cuesta ya no la cuesta de enero sino la cuesta de febrero de marzo y de abril todo sobre el papel porque vuelvo a decir y lo hemos dicho aquí muchas veces algo se está recuperando en la comunidad en la economía ya que hoy en la gran mayoría de restaurantes de este país es muy complicado encontrar mesa y en una gran mayoría de establecimientos hoteleros y rurales se está poniendo el cartel de completo y en otras manifestaciones lúdicas eventos donde hay un concierto teatro o espectáculos pues por ejemplo por poner ejemplos hay un lleno por tanto la economía se mueve se activó por la pandemia otra cosa que nos hace mirar el futuro de otra manera pero los precios por ejemplo de algo vital como en la compra están por las nubes de eso vamos a hablar está anotando la población la bajada por ejemplo del iva de la alimentación los ciudadanos se quejan de los altos precios hoy hacer la compra es más caro los supermercados de ahí ya dicen que el carro grande el consumidor lo ha pasado al carro pequeñito y a la compra básica se vende más pollo que otras carnes más caras y el pescado ha subido de una manera espectacular hay productos que directamente se han retirado de las estanterías pero viene una noticia de francia de hoy mismo también y es que se van a topar los precios en las grandes superficies de todo eso y como lo están viviendo los consumidores enseguida debatimos aquí en el braserillo un poquito de economía con guadalupe martín con gema guerrero con chema fernández y jose javier camacho el el foco ahora mismo está en los supermercados o desde hace un tiempo con la subida de los de los precios con la inflación a los que el gobierno sobre todo en esa parte del gobierno de unidades podemos sigue reivindicando que los supermercados las grandes superficies deben deben topar los precios limitarlos sobre todo en algunos productos existe controversia también desde el gobierno del psoe no se contempla esa acción pero desde unidad podemos con yolanda díaz la ministra de trabajo principalmente se ha manifestado que habría que topar los precios en las grandes superficies en francia esto va a ocurrir se anunció ayer pero pero claro se rebajarían en los grandes centros comerciales y en 200 productos pero no en el pequeño comercio en el comercio de proximidad lo que sería pues hombre también una competencia dura para este comercio cercano conseguiréis que se está que se están obteniendo es una pregunta dura la que voy a hacer que están obteniendo más beneficio los supermercados guadalupe con la inflación están ganando malo eso sí que verdad están ganando los supermercados pero es que llegaremos también a esto en francia y que podría ser una medida interesante pues la demanda que había durante mucho tiempo que se bajará el iva determinados productos de primera necesidad se ha bajado en algunos y evidentemente cuando vamos a hacer la compra pues a lo mejor lo hemos notado puntualmente en algún producto pero no en el conjunto de la compra yo sí comparto que pueda ser una buena medida la publicación de los márgenes de comercialización de los productos de alimentación como como ha adoptado francia creo que que pero claro eso lo tienen que hacer tiene que haber un seguimiento mensual como existe en el modelo francés en el que se publica y se hace un seguimiento de los márgenes de comercialización y yo creo que ahí es donde podemos obtener datos reales de cómo impacta el precio a los productores y cómo llegan luego posteriormente al mercado y habrá que hacer el análisis de las grandes superficies sólo puede inducir a mucho error muchísimos de nuestros pueblos no se compra en grandes superficies pero también es verdad que el producto se ha encarecido mucho el producto que consumimos en el en el día a día hay determinados productos en los supermercados que puedes obviar y no comprarlos o incluso reducir su uso pero hay otros que evidentemente no tanto yo creo que evidentemente hay que tomar alguna medida la mayoría de los de los ciudadanos y las ciudadanas cuando las encontramos en el pueblo cuando nos encontramos haciendo la compra el comentario de todos permanentemente es ojo como está la compra y verdaderamente hay productos que no le encuentras explicación a la subida que han tenido y los proveedores se siguen quejando entonces ahí hay algo que yo creo que a mí se me escapa porque los los productores no están teniendo más márgenes todo lo contrario pero en algunos productos el impacto del precio final de la cadena de consumo si es más alto y creo que no beneficia ni a productores y evidentemente tampoco al consumidor alguna medida hay que tomar como dice guadalupe entra la figura del proveedor del productor de ganadero del agricultor que esta gente se sigue quejando de que cobran lo mismo incluso incluso menos que el debate eterno continua y que los intermediarios y distribuidores pues son los que se lo llevan en detrimento de las explotaciones agroalimentarias que ocierran o no ganan y dentro de esa situación de economía actual pues tenemos que hablar pues de eso de que lo que acaba de decir guadalupe es la la comidia diaria no lo que está ocurriendo en la calle cómo están los precios aunque estés conmigo de que se ha activado los restaurantes yo no te iba a decir a la hora de comenzar esos datos a la hora de la patronal de la hostelería a la hora de comenzar y te iba a decir como cuestión previa que te negaba a la mayor yo no creo que se haya recuperado es verdad que se ha recuperado veníamos de una situación de una cosa me encanta que las mujeres porque damos más caña pero vamos bien yo lo acepto yo creo que no va a regular regular cuando estabas cuando estabas hablando de que se había recuperado la economía que los hosteleros ya tienen sus establecimientos llenos y tal creo que no creo que no es verdad que se ha recuperado mucho veníamos de una situación cero de la crisis sanitaria con la pandemia pero verdad que cuando algunos todavía no se habían recuperado llega a la crisis sobrevenida del aumento de precios de la energía de combustibles y entonces efectivamente entonces muchos de ellos todavía lo están pasando mal pero hay gente que después de la pandemia se toma la vida otra manera en un concierto vale vale en un espectáculo y te digo lo restante es un dato de la patronal que además que se puede comprobar en cualquier ciudad mediana en cualquier ciudad pero en el mundo rural que está pasando eso da para otro para ser claro es que yo estaba gorda en los hosteleros que conozco y decía yo que estarán pensando cuando escuchan a jesús y efectivamente en la ciudad puede ser que se ha tenido un revulsivo pero bueno yo conozco hosteleros en la ciudad que todavía no tiene el aforo el número de meses de pandemia de tu pueblo fenomenal es más no 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 es que considero que la pandemia esta mañana y hilo con lo que decía guadalupe he participado en una mesa de redonda de asaja mujeres que quiero aprovechar que ha estado muy bien y se hablaba precisamente de esto del precio de lo que le costaba el productor el coste de producción de su producto y cómo se vendía en el supermercado que podíamos hacer ahí y tal indudablemente legislación la ley de jolín de la cadena alimenticia y controles sabes que no soy yo muy partidaria de intervenir los precios sabes que la gente partidaria de intervenir los precios en los supermercados habla hablamos de manera general sabes que ha sido la mejor navidad de la hostelería de hace muchos años sí sí yo mira en mi condición de alcaldesa que la gente nochevieja ha salido una gana locas de salud y otra que es una valvulita de escape claro en la inflación y en plena crisis tú crees que la gente en el bolsillo en el verano de 2022 ha sido para los aumentos de precios la inflación el coste de las cosas para hoy entonces tiene que servir el precio está trabajando más gente con lo cual la capacidad de gasto también siempre que pensáis de esto que estamos hablando yo creo que la recuperación no hay cosas que no se pueden por hay cosas que no se piden por favor a ver hay cosas que no se tienen que pedir por favor y no se puede pedir por favor a las grandes empresas proveedoras de alimentos las grandes distribuidas a las grandes distribuidoras no se puede pedir por favor hagan ustedes el favor de ayudar a las familias que lo están pasando peor hay que topar los precios tranquilamente lo digo topar los precios francia no es una república bolivariana y luego lo ha topado el gobierno no es a voluntad de los supermercados es una voluntad del gobierno topar precios en determinados productos sin pedir las cosas por favor hay que ser valientes hay que ser valientes para eso y recordar que en un momento determinado en las ciudades había mucho más pequeño comercio que gran comercio o que comercio en supermercado comercio en grandes superficies cuando el comercio pequeño cerró porque era imposible que compitiera con las grandes superficies y todos íbamos a las grandes superficies a comprar de forma mucho más barata porque claro cómo van a competir las patatas del comercio menor con la del comercio mayor si el comercio mayor tiene una producción recibe muchísimo más ahora ha cerrado el comercio menor y el comercio mayor juega con los precios y con los márgenes como le da la gana bueno eso se llama capitalismo lo podemos vestir de lo que queramos vestirlo no se llama capitalismo y frente al capitalismo se tienen que tomar medidas si queremos de verdad que la gente viva bien medidas intervencionistas y las tiene que tomar el estado porque las reglas porque la regla del mercado se llama comunismo agárrate faltaba mucho y bolivia y bolivia y venezuela no ha tardado mucho salir eso se llama una economía ellos se llama si ellos se llama eso se llama economía buscando la justicia social porque lo que no está bien dice es que los supermercados ya es que hay gente que la gente rica es más rica pero lo peor de todo es que la gente pobre es más pobre y hay mucha más gente pobre que más gente rica con lo cual esa esta gente pobre a la que tenemos que ayudar y es voluntad de los servidores públicos que estamos aquí por cierto cuatro servidores públicos decidir de qué lado estamos si queremos ayudar a la gran superficie queremos ayudar a la familia que no puede entrar en la gran superficie eso por un tal pues el empresario nuestra el empresario genera riqueza y no se les puede demonizar que luego pasar el empresario se nos van a pagar impuestos ese es un patriota estupendísimo pero a esta gente no hay que pedirle las cosas por favor no hay que pedir las cosas por favor sobre todo cuando jugamos con las cosas de comer cuando jugamos con las cosas del comer insisto se cerraron los pequeños comercios a favor de las grandes superficies hoy sólo hay grandes superficies y eso se llama capitalismo camacho box que dice de todo esto previo subida pues veréis estas cuestiones de la subida de precios cuando se topan esos precios y se interviene por la fuerza como está sugeriendo chema lo único que se provoca es hiperinflación o sea agravamiento de la situación con la colonia de todos los países en un momento que haya pasado eso con lo déjale que termine con qué datos macroeconómico dices eso si siempre dime el dato por favor dejaré que termine cuando en el lugar impedir acción se han topado los precios la experiencia nos dice en todos los sitios donde se han topado los precios que quieren se ha limitado que se ha provocado hiperinflación en américa latina ha pasado en varios países entonces eso es así no no lo voy a decir porque ya lo sabes que también además seguro que recuerdan ese reportaje famosísimo donde salía hugo chávez diciendo esta lavadora a partir de ahora va a costar 9000 bolos con un sueldo luego un venezolano no podía comprar ni un pollo eso es lo que pasa y subía el salario mínimo también y desorbitadamente pero luego no podía comprar ni un pollo eso es lo que está quien manejaba el valor de dinero hiperinflacionista por favor chema es culpa de la ultraderecha y el banco mundial pero gobernar gobernaba otra otra gente bueno yo lo que digo es que desde luego esto atiende a más causas o sea no es solamente decir es que los supermercados o decir yone velarra que dice sobre el mercadona que si ganan 9 mil millones al año es que eres un usurero o que dice mientras que ana patricia botín siga nadando en billetes de 500 euros la seguiré llamando avariciosa o sea esto no no es una lucha contra las empresas o sea esto es un mecanismo que funciona en función de muchas de muchas causas si aumentan los costes en general pues los precios los normales que vayan a subir si aumenta la gasolina si aumenta el precio de la energía donde hay que actuar precisamente es en los factores en las causas de eso los controles en los claro y la competencia del pequeño comercio bueno pues un señor que sea autónomo y que tenga una frutería que sepa que le van a subir la cuota del autónomo también a lo mejor tiene que subir el precio porque le están subiendo la cuota autónomo entre otras muchas cosas que pasa que es un usurero por poner un precio que le permita dar de comer a su familia pues yo creo que no yo creo que al final todo todo el sistema es víctima de lo que está pasando por tanto o se cortan las causas y se y se toma las medidas necesarias que no es entrar como un elefante en una cacharrería es saber de economía la ley de la cadena alimentaria prohíbe vender a pérdidas sabes que votaste y tú sabes lo que votaste en el congreso la ley de la cadena alimentaria se ejecuta pues de los controles y de esa competencia desleal que hacen productos de otros países las naranjas que vienen de fuera a las naranjas valencianas por ejemplo que tengan que crees o no crees en el libre mercado hacemos una autarquía económica hacemos una autarquía económica es la que hacen una competencia desleal a los productos españoles y es lo que está haciendo que muchos de los agricultores y productores y ganaderos españoles estén vendiendo por debajo la autarquía económica trabajando a pérdidas que hay una ley que tú votaste en contra la ley de cadena alimentaria que vamos a otro tema lo que hay que hacer es un análisis real entre el precio del producto en origen y el precio en su el consumidor último porque hay tantos eslabones intermedios que es donde hay que ver realmente que sí que si la comercialización es la que se compra al productor ayer salía el ejemplo de los ajos si los ajos se están comprando a un precio y luego llegan a la tienda por supuesto yo hago de las pedroñeras y además hay de las que miran la etiqueta bien la vida pero pero lo que no puedo entender es que si el producto en las pedroñeras está costando un precio y creo que son seis veces más como llega al mercado esos eslabones hay que analizar eso supone vigilar absolutamente todos los escalones de la cadena alimentaria y efectivamente yo creo que hay productos de primera necesidad y que son de consumo mayoritario en los que de alguna forma bueno hay que dejar un margen razonable yo no hablo de decir que todo tenga el mismo precio en todas partes porque no defiende este modelo pero pero topar necesidades de la misma forma que en un principio se vio positivo lo de eliminar el iva de algunos productos pues es que hay que ver dónde se ha quedado ese beneficio que aportaba el iva en la reducción del precio final del producto a veces se ha quedado por el camino y de forma poco razonable señores también hay que verlo antes he hablado de una situación bucólica pero yo tengo apuntadito que hay mucha gente vulnerable que no va a restaurantes que no va a conciertos y que no va a espectáculos y que no puede comprar la entrada para ir al teatro y ahí están entran también los desempleados hemos bajado los tres millones pero andamos por los dos millones y pico vamos a dar un poquito de desempleo y paz social analizando los últimos datos del paro referentes a este primer tramo de 2023 que se va escapando pero que hemos estrenado hace nada se resumen en que los datos de afiliación a la seguridad social suben un poco en todo el país enero viene después de la fecha navideña los servicios de hostelería la hostelería necesita mano de obra siempre ha sido así y cuando termina esa temporalidad pues sube también el paro en sectores pero en castellamancha ha bajado en 1300 personas este mes pasado enero y febrero son meses en materia de desempleo muy negativos pero desde el gobierno de castellamancha se ha celebrado que ese dato de febrero para la región de castellamancha 1.309 personas paradas menos ha sido el segundo mejor dato de la historia de un mes de febrero en la comunidad sólo anunció el gobierno de castellamancha es bueno creo que nosotros lo venimos diciendo no se pueden echar las campanas al vuelo porque haya disminuido respecto del mes anterior en esas personas que decías pero lo preocupante y alarmante es que el dato interanual o sea que hoy tenemos 3.357 parados más que en febrero del año pasado o sea que hay que el dato interanual es que tenemos 3.000 y pico parados más en castellamancha solución solución genera riqueza pues mira con los parados enviados no te sabría decir las cifras ahora pero pocos enviados es un cuantos evidentemente a 2.800 estamos actualmente solución 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 bueno ya el partido popular ya lo anunció paco núñez cuando lleguemos al gobierno el próximo mes de mayo vamos a tomar unas medidas de convergencia fiscal y burocrática igual que en madrid y andalucía nosotros lo tenemos claro que hay que reducir la burocracia la burocracia porque las empresas están asfixiadas en burocracia y por supuesto bajar impuestos sabes que lo venimos diciendo a lo largo de estos dos últimos años creemos que la bajada de impuestos con la bajada de impuestos se recauda más lo ha demostrado madrid lo ha demostrado andalucía y esto que estamos convencidos que aquí sucederá igual y activarían empleo al hilo de que me estaba en el empleo por supuesto generaría más empleo tenía el dato que tenemos en autónomos 149 mil 284 autónomos 943 autónomos menos que el año pasado también hemos perdido 33 empresas debemos de fomentar y eso se hace pues creando seguridad jurídica reduciendo burocracia y por supuesto bajando los impuestos y que con el que al mismo tiempo y perdona al hilo que me has dicho antes que podemos hacer para combatir la economía sumergida no no eso luego eso lo que vamos a ir ahora eso no lo hemos dicho en la publicidad pero espérate que es un tema interesante bueno esta es esta es la propuesta ya anuncia bajada en el programa electoral del partido popular guadalupe el dato está ahí el dato histórico del que el gobierno de castilla la mancha se ha hecho icono un dato histórico según el gobierno de castilla la mancha en castilla la mancha las políticas están funcionando las del partido socialista y el fruto de esas políticas es ese dato del paro en castilla la mancha si yo creo que los datos evidentemente demuestran que las políticas funcionan y que el estímulo en la contratación se está dando y que la calidad de los de los contratos evidentemente ha mejorado con la con la reforma laboral y por poner un ejemplo de un dato que hasta ahora no se había dicho estamos por encima de los 20 millones de personas ocupadas y el empleo juvenil ha tenido una bajada de 31 puntos que estábamos por encima del 50 por ciento y estamos ahora mismo en el 22 una bajada de 31 puntos en empleo juvenil es una es una bajada muy importante pero me preocupa me preocupa que se siga haciendo alarde de propuestas que ya se sabe que no dan resultados y que la bajada de impuestos desde luego solamente implica pérdida de calidad e incluso pérdida por el camino de muchísimos servicios públicos ahora contestas tema muy rápidamente en este asunto y ahora preguntamos sobre esa economía sumergida desempleo como ve los datos como los interpretas castilla la mancha ha bajado tiene datos positivos en en generación de empleo pero es verdad que tiene datos que son peores que la media nacional es decir que se están haciendo las cosas no también como se están haciendo con en el estado y eso y eso es así es verdad que castilla la mancha nos vamos a centrar mucho en muchísimo en mil millones para planes de empleo que sabemos que los planes de empleo al final son estacionalizados son precarizar el empleo y probablemente en un momento determinado utilizados por los ayuntamientos para que las empresas privadas que gestionan servicios públicos se optimicen los los servicios que están prestando en muchos casos lo pasa que la reforma laboral cuando cuando por cierto partido popular y box porque también vio ideología en todo esto que la hay la reforma laboral lo que buscaba era reducir la precariedad y reducir la temporalidad y en es y sobre esos parámetros se hizo una reforma laboral en la que la bajada de impuestos no se contempla porque la bajada de impuestos dice el el mantra liberal dice oiga es que el dinero en el bolsillo genera riqueza el dinero en el bolsillo lo tienen por ejemplo eeuu y tiene la sanidad que tiene para que paga muy poquitos impuestos pero la sanidad que tiene eeuu si la tuviéramos que pagar aquí sobre todo de donde venimos en esta época de kobe se ha demostrado que el dinero al bolsillo no salva vidas el dinero en el estado si la salva ahí es donde tenemos que incidir en materia de empleo y en materia de impuestos que es la medida estrella de la derecha el representante de voz que dice sobre los datos del paro pues fíjate los primeros de mira lo que leía yo ayer decía baleares tiene 35 mil 554 parados oficiales baleares pues es un dato llamativo y por eso lo he traído 35 mil 554 parados oficiales pero cobran prestación 89 mil 665 o sea pero por jubilación no 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 prestación por desempleo esto es una noticia de ayer hoy habréis leído todos que se ha salido el famoso dato de los fijos discontinuos los que no aparecen en las estadísticas son 443 mil 78 que sumados a parados con disponibilidad limitada parados no ocupados en formación en trabajadores en arte al final son casi un millón de personas que no aparecen en las estadísticas pero que están paradas o sea un 34 y 36 por ciento más en castilla la mancha en febrero había algo así como 146 mil parados si hiciésemos una traslación directa de ese aumento de porcentaje serían en torno a 200 mil o sea que más o menos una de cada cinco personas que conocemos está en paro entonces a mí que me explique por favor la polémica como vamos realmente a atacar el problema del paro si lo primero que estamos haciendo es esconder las cifras has explicado que es un fijo discontinuo parado no mentira has explicado un momento un momento la polémica por los fijos discontinuos que la hemos tratado aquí continua por lo que vemos está claro esos trabajadores que siguen con contrato fijo discontinuo pero que en fase de inactividad al cierre de 2022 y que cuando eran temporales si contabilizaban como como desempleados el gobierno admite que un tercio de los fijos discontinuos los 443 mil 78 trabajaba cierre 2022 y la oposición sigue manteniendo que no aparecen en las listas del paro al mantener un contrato vigente estos trabajadores no se computan como parados aunque realmente es como si lo estuvieran de hecho cuando estos contratos eran temporales en la campaña de baja actividad se iban directamente al paro de ahí que se haya considerado como un paro oculto esto lo dice mucho la oposición y algunos sectores también de los sindicatos que es lo que nos donde estamos cogiendo también los datos un paro oculto que no figuraba en las estadísticas sólo un dato al cierre de 2022 había 2,83 millones de parados en españa de modo que si se sumara lo que dice de josé javier no 443 mil 78 fijos discontinuos en fase de inactividad aumentaría el número de desempleados no pero sigue la polémica no sé por qué al final continúa esta polémica y no se aclara noche porque es una manera porque los números se estrujan hasta que digan lo que nosotros queremos que digan los números todos los estrujamos hasta que digan los números que serían los coros viejos serían algo más de un 15% esta forma de 15% esta forma de computar al fijo discontinuo que por cierto es una persona que mantiene la relación con la empresa incluso manteniendo la antigüedad la misma mantiene la antigüedad en casa mantiene la antigüedad tiene la relación de esta ocupada esa tiene obligación de contratarlo cuando llegue el periodo de actividad se avale no que igual igual está en su casa esperando están casados se contabiliza desde el año 1985 ahora ahora se ha llamado la atención claro si se encuentra la reforma laboral no me extraña porque con la reforma laboral era una reforma boli si se contabiliza igual si era una reforma política que ahora todos los temporales son fijos de que por cierto es la diferencia sabes cuál es el dato fundamental de la mejora por favor el dato indefinido ha pasado en el año 2022 las personas con trabajo indefinido con la reforma laboral laboral han pasado a más de 11 millones de personas ese es el dato interesante pero vosotros no queréis que se incluya dentro de la lista de desempleo no creo que el ministerio de trabajo ha llegado y ha dicho que había un problema en la lectura de los números y se está intentando solucionar lo ha reconocido el ministerio de trabajo nosotros mantenemos que esos 400 mil y pico forman parte de las extraordinarios pero que trabaje la gente lo que tiene que hacer que se desanimaba a la gente sumergida enseguida nada breve pausa estamos al filo de la medianoche esas actividades económicas no declaradas que escapan al control de la administración y de las estadísticas oficiales y que se persiguen desde el estado por ser una economía pues informal e ilegal y que representa esas operaciones que no se declaran a la autoridad fiscal pero la cuestión de la economía sumergida no está sólo centrada en el empleador también los empleados y contra eso va el ministerio de hacienda y se lo vamos a contar enseguida e incluso también contra los autónomos de los que luego hablaremos un poquito más aquí en el brazo y yo pues hablaba de la economía sumergida tenemos 13 minutos por delante al filo como decimos de la medianoche esas actividades que antes decía económicas no declaradas que se escapan del control de la administración de las estadísticas oficiales y que se persigue desde el estado pues por ser una economía ilegal operaciones que no se declaran a la autoridad fiscal es como las meigas aunque nadie la ve pero pero que haberlas ahí las pero hacienda no tiene constancia de su existencia pues esa economía sumergida podría llegar al 20% del PIB español en el caso de la unión europea cuidado que no es cosa española sola la media es de en torno al 13 por ciento de economía sumergida y el ministerio de hacienda pues anuncia más inspecciones porque son miles de millones qué medidas gemma habría que tomar a vuestro juicio una pregunta para los cuatro para que vuestra nuestra economía no sea sumergida no esté escondida y hay un plan anual también de hacienda que ahora voy a contar bueno yo tengo clarísimo que hay que combatir la economía sumergida toda aquella economía sumergida pues no está pagando los impuestos correspondientes para hacer carreteras hacer hospitales y hacer demás si es verdad que cuando que bueno hay que mirar cada caso en concreto pero digamos que lo que veo en economía sumergida generalmente es gente que te cuenta que no puede afrontar o bien los costos laborales de supuesto su propio puesto de trabajo o de un empleado y hacer frente a los impuestos que hace pues bueno pues digamos que lo que produce o el producto que vende o su servicio que presta mantiene una competencia desleal respecto al resto de profesionales que si están pagando los costos laborales suyos y de su trabajador y para sus impuestos y claro y está ofreciendo unos servicios pues más baratos hay ahí la agencia tributaria considera diversos sectores o modelos de negocio que tiene un alto riesgo de existencia de comida sumergida de lo que dice la agencia tributaria y hay otros sectores en los que más se vigilan pues también están los trabajadores como por ejemplo he dicho al empleador y a los empleados la hostelería hay otros sectores como la restauración los dedicados al comercio quienes mantienen su negocio en el sector de las reformas la construcción los trabajadores de actividades inmobiliarias o los empleados en el sector por ejemplo de recogida de frutas y hortalizas porque la economía sumergida el atractivo está o el atractivo seduce a empleo empleador empleadores y empleados por igual o sea se ahorran tributos y llevan a cabo su actividad de manera más económica mientras que a los segundos pues le facilita desarrollar otras actividades profesionales y cobrar subsidio del paro mientras para que todos ustedes lo entiendan recibe su salario en negro es decir que la agencia de tributaria tiene que luchar en dos frentes no el empresario que tiene la economía sumergida en los billetes sin declarar y los empleados que están cobrando incluso también un subsidio que complejo no pero qué triste no porque es verdad que necesitamos ese dinero fíjate el 20 por ciento del pie guadalupe la cantidad de obras que se podrían hacer y de cosas las cifras y son espeluznantes luego luego dices que me meto contigo en lo que dices a ver que he dicho a ver ahora al empleado al empleador y a todos aquellos que deciden empadronarse en andorra para pagar menos o llevarse a la empresa a tributar fuera para pagar menos impuestos tiene economía sumergida hombre claro eso se va a ser de impuestos luego no vamos a criminalizar solo a a los niveles más bajos y son tan tan recriminables por supuesto que como el resto pero el otro es a mucha más gran escala yo sabéis que soy muy machacona y como ese tema ha salido varias veces lo he dicho también aquí tenemos una carencia absoluta de responsabilidad ciudadana y es nuestra responsabilidad formar a las generaciones más jóvenes en esta responsabilidad y es educación educación y responsabilidad y no puede ser que se rían las gracias aquel que presume de defraudar aquel que presume de el youtuber que se que además presume por las redes de estar en andorra porque pago menos no pagar el igual o efectivamente o al que va al mecánico del taller de la esquina y además presume de no pagar el iva o cuando nosotros somos también caemos en esa en esa irresponsabilidad de decirle a alguien y sin iva cuánto me cobras porque es tan irresponsable lo uno con lo otro lo que pasa que las escalas las dimensiones son muy diferentes se va muy breve por favor porque estamos ya casi lo curioso de todo esto es que no hay datos oficiales no hay ningún dato oficial ningún ministerio lo persigue sin embargo se hacen leyes es decir es algo que todo el mundo sabe que está pero que no pero que no sé no no se termina de atajar todo esto fijaros si entre el dato entre el año 1980 y 1985 si hubiese recaudado el 10% de lo que en aquel momento se consideraba economía sumergida si hubiesen recaudado a cambio 28 mil millones de euros de aquel mismo de hoy y se hubiesen recaudado 28 mil millones de euros de hoy todo lo que no se recaude para el estado es un fracaso del estado y echar la culpa a los costes salariales cuidado en el año 1980 el salario mínimo interprofesional era equivalente en euros que eran pesetas en aquel momento 136 euros 136 euros 22 mil pesetas aproximadamente en el año igual hay alguno que cuando hay pesetas no tiene muy claro a lo mejor bueno a estas horas así que no nos están hablando seguro los que saben lo que es eran 22 mil pesetas en el año 85 el salario mínimo interprofesional no era el problema no es el problema del coste laboral no es el problema del coste de los trabajadores lo que proporciona la mayor o menor economía sumergida el problema es que mucha gente que y lo hablábamos también en un momento determinado es que mucha gente que necesita el recobro porque el cobro es tan pequeño porque ha cotizado tan poco y las condiciones laborales han sido tan precarias que necesita para poder comprar esos supermercados que luego nos cuesta todo tan caro necesita acudir a esta economía sumergida e insisto eso es un fracaso del estado bueno y también el acomode no de muchas personas que tienen un subsidio evidentemente le tienen que tener porque es así porque no pueden trabajar por multitud de cuestiones no y que otros que están colgando subsidios pero también están trabajando en otras cosas y los empresarios que evidentemente también fomentan eso porque hay que empresarios que fomentan a los empleados esas prácticas déjame que diga lo primero que bueno en 1980 a lo mejor el periódico costaba cinco pesetas no sé lo que cuesta ahora la prensa impresa pero que quiere decir que 22.000 pesetas era mucho dinero porque tenemos confundir tipo real con tipo nominal que uno tiene en cuenta la inflación y otro no pero bueno a mí me lo que me preocupa de esto solo porque es o sea porque podemos hacer una descripción muy exacta de diferentes tipos que si ferrovial se va que eso los youtubers de andorra pero por qué se la pregunta es por qué se van por qué se va a ferrovial o porque se van los youtubers porque bueno pero que sólo que hay que lo que hay que analizar porque está muy bien echa la culpa es que son los insolidarios es que no no es que pagan menos entonces claro una empresa pues mira tú por donde que lo que le gusta pagar menos luego hay otro tipo de economía sumergida que es el famoso con iva o sin iva claro un 21% de iva en una reforma por ejemplo y dicen en la casa pero es que mucha es que mucho dinero es que esto me encarece cuatro o cinco mil euros la reforma que hago méteme la mitad en factura eso pasa entonces por qué pasa pues porque está alto porque hay empleadores que tienen y empleados que trabajan de esa manera porque los costes laborales son altos porque es que muy bonito subir el salario mínimo pero es que como lo pagan otros es que está maravilloso vamos a subir el salario mínimo pero es que lo paga el empresario es el problema y si en paralelo perdón perdón es que el empresario digamos el empresario vuelvo a repetir es un señor que tiene una frutería que si no gana con las manos del trabajador no gana el empresario pues lo que digo es que si tú le subes continuamente los costes pues también favoreces eso porque no se dice vamos a subir el salario mínimo pero luego vamos a pagar impuestos dibujando una realidad yo te estoy diciendo lo que pasa porque además estoy todo el día en la calle entonces seguramente si se rebajas en los costes laborales y se rebajas en los impuestos posiblemente del iva del 21 al 15 se recaudaría más está demostrado en andalucía el madrid lo han hecho y en galicia se bajan los impuestos y han recaudado más y siguen haciendo hospitales y siguen haciendo carreteras y siguen bueno bueno el hospital general dice por ejemplo hombre el central en cuanto tiempo se hizo muy útil hombre y tan útil y muy dotado sobre todo de médicos se ha construido las paredes es fácil para presumir de la de la sanidad madrileña y si estamos de acuerdo limítrofes están empadronados en aranjuez para ir al hospital de aranjuez es a cuánto hasta ya no manchego recibe y cuando madrileño se empadronan en illescas para tener antes la valoración de dependencia y muchísima gente está en madrid pero para ir rápido porque está más porque lo que pasa que las manifestaciones que se hacen en el modelo no se hacen el modelo el modelo de la atención sanitaria de madrid hace aguas por todas partes pero si se están viendo no si la mejor encuesta y lo mejor que hay es el día 28 de mayo si ha hablado de las encuestas tenemos el vídeo compañeros y terminamos con él vamos a verle si en las encuestas vamos a vamos a escuchar lo que dijo en el foro del digital castilla la mancha en el foro económico de nuestros compañeros digital castilla la mancha la pasada semana emiliano garcía paje con esta ley con esta ley evidentemente la situación hace lo siguiente el mapa es sencillo es muy posible que sólo pueda haber representación del psoe del pp y de vos están muy lejos de tener opción a tener diputado tanto ciudadanos como podemos lo cual hace sincera y llanamente que la diatriba sea muy sencilla y al mismo tiempo muy de vértigo no o el psoe tiene la mayoría suficiente para gobernar o se impone el pp y vos y es posible esto de que dar las cosas por ganadas no es perfectamente posible perfectamente posible de manera que casi casi las encuestas van bien tenemos una expectativa buena pero de verdad créanme que no 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 hay día que no piense que realmente después después de sumar las los esfuerzos no sobre todo porque podemos en esta región han nombrado un candidato que dice que hay que echarme a mí o sea que si hay que echarme a mí y hay que echar al pp y a vos se quedan con todo el parlamento garcía paje quedaba por hecho que sólo psoe pp y vos conseguirán representación parlamentaria y aunque hoy las encuestas según paje van bien para los socialistas en la región la suma de la derecha podría ser perfectamente posible vamos a ver se está demorrando la mayoría absoluta de la que presumió el psoe o sabiendo de la de la sapiencia dilatada experiencia sobre todo política de tantos años paje con ese mensaje la interpretación que se puede hacer es de una llamada de atención al electorado de izquierdas indeciso desmotivado alertándoles o me votáis a mí o gobierna la derecha porque lo ha dejado claro emiliano garcía paje votar a podemos estirar el voto o sea que os dejo un titular nada más es sólo un titular hacer de periodistas un poquito un titular sobre este asunto de las encuestas que la pasada semana tuvieron bastante repercusión estas estas palabras yo he dado mi punto de vista de la interpretación que yo que yo doy guadalupe venga un titular 28 de mayo en el horizonte y detenemos 28 de mayo en el horizonte y teniendo la experiencia acumulada que ya tenemos los ciudadanos de castilla-la mancha yo confío yo desde luego voy a hacer todo lo posible porque no gobierna la derecha bueno yo no soy mujer que me gusten las encuestas sólo he dicho en la publicidad soy mujer de trabajar y creo que trabajaré para ganar tanto en mi municipio como que paco nuñez gane en castilla-la mancha no nos guiamos ni muchísimo menor de las encuestas pero va a ser la primera vez yo creo que vamos a coincidir con emiliano garcía paje efectivamente es muy posible que lo que dice emiliano garcía paje pase que haya la posibilidad de que entren tres partidos no es una plaga bíblica es una opción que el gobierno de castilla-la mancha ha decidido tener durante estos ocho años de no cambiar la ley para que haya aumentar el número de diputados y que puedan entrar más y permitirme por favor un titular de las dos que ya cierre en el programa porque es 8 de marzo venga de todo lo que hemos hablado no de la polémica un titular 8 de marzo que te sugiere bueno pues el 8 de marzo me sugiere igualdad libertad y ojalá sigamos trabajando de forma unida si es posible por ese feminismo que no confronte y que una a todos sigue haciendo muchísima falta la mentalidad feminista en la política pero también en la vida diaria queda mucho por hacer para conseguir la igualdad y llamo a celebrar el día 8 de mayo pero también con ese elemento reivindicativo que queda mucho por hacer y mucho por apoyar a las mujeres que siguen siendo víctimas de violencia eso lo que yo quiero decir porque hay muchas mujeres y niñas en el mundo y en nuestro país que están luchando sobre todo contra la violencia y contra la discriminación con eso es el mensaje que yo me voy contra la violencia y la discriminación chema fernández jose javier camacho es gema guerrero guadupe martín un placer espero que vengas a echarme la bronca otro día señores en siete días nos encontramos aquí con los periodistas en el braserillo que volveremos a encender hasta entonces cuídense mucho por favor hasta entonces e intenten también ser felices que muy importante eso gracias